¿Cómo identificas tú el sujeto de una oración? ¿No sabes lo que es? Pues venga, ¿cómo se identifica el sujeto? ¿Cómo se sabe lo que es el sujeto? Es quien hace. Tú busca el verbo. ¿Tú sabes cuál es el verbo aquí o no? ¿Cuál es el verbo? ¿Que no lo sabes? El verbo es hacer, conducir, beber, comer, ver, ser, partir, amar, servir, correr. Lo que se hace, eso es el verbo. ¿Vale? Entonces aquí, ¿cuál es el verbo? María es una niña muy lista. ¿Cuál es el verbo? No, una no puede ser verbo. Yo puedo unear, yo uneo, tú uneas, él unea. No se puede. Bueno, pues vamos por el otro lado. ¿Cuál es el sujeto? Ahí en esa oración. María es una niña muy lista. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto suele ir al principio, aunque a veces no va al principio. Pero en esta sí. ¿Cuál es el sujeto? María es el sujeto. Bueno, pues todo lo que no es el sujeto es el predicado. Aquí el sujeto es María. Y el predicado es lo que hace María. ¿Qué hace María? Ser una niña muy lista. ¿Qué hace María? Ser una niña muy lista. Eso es el predicado. Lo que hace María. Mis amigos de Madrid tienen piscina. A ver si adivina cuál es el verbo. El verbo. Sí. Mis amigos de Madrid tienen piscina. No, Madrid no es un verbo. Yo no puedo madridear. Yo madrideo, tú madrideas. No. ¿Qué no qué? Vamos a ver. Amigos puede ser un verbo. Tú puedes amiguear. Yo amigueo, tú amigueas. ¿Te suena bien o no? No. Madrid puede ser un verbo o no. Piscina puede ser un verbo. Yo piscineo, tú piscineas. Sí. Lo que hacen los jugadores del Madrid cuando entran en el área. Se tiran a la piscina. Piscina tampoco es. Entonces, ¿qué palabra te queda? ¿Qué puedes ser un verbo? Mis. No, mis. No, yo puedo misear. Yo miseo. No. ¿Qué palabra te queda? Y yo. No. Ella. ¿Qué palabra te queda ya, Azuleika? ¿Qué palabra te queda que es el verbo? La que te queda ya, Azuleika. ¿Y ya ha dicho todo menos una? No. No, amigos, ya hemos dicho que amiguearnos. Él puede. Yo amigueo, tú amigueas, él amigueas. Eso no suena bien. Mis. Otra vez. No, hemos dicho que mis. No. Yo miseo, tú miseas. Eso no tiene sentido. Ay, yo me sé. Y yo. Y yo. Venga, Azuleika. Mis, hemos dicho que puede ser o no puede ser. No. Amigos. De, no. Madrid. ¿Tienen? ¿Tú puedes tener algo o no? Puede ser el verbo. ¿Tienen? Bueno, pues tú responde a la pregunta. ¿Quién tiene una piscina? ¿Qué más? Mis amigos de Madrid es el sujeto. Muy bien. Y el resto es el predicado. ¿Qué hacen mis amigos de Madrid? Tienen una piscina. Con así de chulo. Venga. La siguiente. ¿Estás enterada de esta, no? No. Lucas estudia mucho todos los días. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿O quién? ¿Quién hace algo ahí? Vamos por el otro lado. A ver si entera mejor. Lucas. Lucas. Pues eso es el sujeto. ¿Vale? ¿Y qué hace Lucas? Todos los días. Pues todo el resto es el predicado. ¿A que te has enterado ahora mejor? Ahora sí. Bien. Pues aquí hay poquito a poco. La última. Mi vecino Jorge se va de vacaciones. ¿Quién hace algo ahí? ¿Jorge? Jorge. Mi vecino Jorge, todo es el sujeto. ¿Y qué hace Jorge? Se va de vacaciones. Muy bien. Eso es el predicado. ¿A qué es fácil? Sí. Pues ya está.